Hey chavalín, si si tú, el que está viendo el vídeo, está cansado de ser pobre en GTA V Online, no te preocupes. Aquí abajo en la descripción tienes mi página web donde podéis comprar millones, coches, modeados, nivel y muchísimas cosas más. Aprovecha porque estamos en oferta, ya que estamos regalando hasta 100 millones de regalos dependiendo del pack que compres. Y no solo eso, sino que tienes un 10% con el código del tito giri. Aprovechalo ahora. Límite 24 horas. Si aún recibes tu vídeo en menos de 24 horas, recibirás el doble. Así que bueno chavales, estate muy atento. Como siempre te invito a que dejes tu pedazo de like, que te suscribes y que actives la campanita para no perderte ninguno de los mejores métodos para conseguir dinero para GTA V Online. Como sabéis, pues bueno, mucha gente ha perdido su cuenta, empieza desde cero y no sabe exactamente cómo hacer dinero o directamente le da mucha pereza empezar de cero. Pues no te preocupes porque te voy a decir una de las mejores maneras de hacer dinero que existe actualmente y son tres. Una de ellas es esta, ¿vale? Tenemos las carreras Jao de esta semana donde las tenemos en doble dinero y doble RP. Muchos estaréis preguntando, vale, pero es que yo no tengo un coche de ese tipo de característica, donde corren un montón, que parece que llevan un petardo en el culo. No te preocupes porque el anfitrión este que tiene un nivel 5, creo exactamente que le pasa lo mismo que a ti. Así que no te preocupes, lo único que tienes que hacer es seguir tu instinto y ser bueno en este tipo de carreras. Ya que lo único que vas a hacer es competir contra otras personas teniendo el mismo coche que tú. A no ser que seas el único celebrado que está a la derecha que tiene un coche totalmente diferente que ni siquiera corre, con lo cual pues seguramente quede el último. Pero vamos, en este tipo de carreras es muy fácil ganar, lo único que tienes que hacer es ser listo, ponerte todo el rato delante de los otros vehículos que hay en la carretera. Y como no, quedar primero, que es lo más normal. Para ello, pues si sabes conducir el car y demás en la vida real, pues exactamente lo mismo. Aparte que es que el nuevo tacto de los joystick es una cosa súper extraña, ya que parece que es totalmente real, como si estuvieses dentro del coche. Con lo cual, pues bueno, deciros que he quedado primero, me han dado exactamente unos 12.000 dólares porque la carrera duraba muy muy poquito, 2 minutos 40 segundos aproximadamente. Pero una carrera así que dure 10 minutos, fácilmente te van a dar 60.000 pavos. Y aparte, si hay muchísima gente y demás, que en Play 5 y en la nueva Xbox no va a haber ningún tipo de problema. Con lo cual te recomiendo que hagas este tipo de carreras si necesitas dinero rápido. Aparte te traigo más cositas. Esta semana, si nos metemos en actividades creadas por Rostar Misiones, vamos a encontrar que tenemos unas en específico en doble dinero y doble RP. ¿Cómo podemos conseguir dinero de aquí? De la mejor manera. ¿Cuál es la misión que yo recomiendo? Esto está para todas las plataformas, si no recuerdo mal. Y la que yo recomiendo es Jaleón la Azotea, ¿vale? Donde nosotros, si no se llama así, terminan a Azotea, ¿vale? Porque a mí en Play 5 no se me llama así. Lo que tenemos que hacer exactamente es venir a un aparcamiento y eliminar a los profesionales que nos piden. No hace falta que tengáis el arma que tengo yo. Es más, ponerlo en difícil porque vais a notar bastante la diferencia. Ya de por sí en fácil está ahí. En difícil esta gente está súper chetada. No sé qué le pasa últimamente, que es bastante complicada. Aparte, pues nada, tenemos que venir aquí y reventar a todos estos tíos. Y ya justamente cuando ya están viniendo los dos coches que veis en el minima por la derecha, ¿vale? Nosotros deberíamos irnos ya, pero no me fijéis. Yo quería reventar a este tipo de tíos porque me estaban molestando tanto. Entonces, ¿a dónde nos tenemos que ir? Pues cogemos, en este caso, nuestro vehículo. Que yo tengo la moto esta. Este no hace falta eliminarlo. Lo que sí que si ya está en medio, pues eliminarlo. Porque si ya te han eliminado a ti una vez, te has quedado sin una vida y ya sin las palmas, pues tienes que empezar de nuevo. Te recomiendo que te quites a todo el mundo de en medio para que no te moleste. Nos vamos a venir exactamente a esta zona de aquí, ¿vale? Vamos a sacar un francotirador, un arma o lo que tú quieras. Yo en sí no sé por qué saqué un francotirador. Soy bastante lamentable. Pero bueno, lo que hacemos es apuntamos al tío y le disparamos. En el caso de que el tío, pues, nos quiera atropellar, que es lo más normal. Aunque aquí me esquivo y me fui yo a por el coche, cosa que no entiendo. Lo que vamos a intentar es eliminarlo, ¿vale? Si no lo conseguimos eliminar ahí, pues no te preocupes. Lo único que tienes que hacer es perseguirle y ya está. Coges el maletín, que lleva un maletín el tío este, y lo entregas. A la hora de entregarlo, pues, está bastante fácil, ¿vale? Porque tampoco está complicado lo que es la misión. Hay que hacer tres cosas, ¿vale? Cogemos el maletín y listo. A la hora de entregarlo, venimos por aquí, por las calles estas. Tened cuidado de que si ya os habéis quitado una vida, pues, ir con bastante cuidado. Porque yo justamente, en la partida anterior que había grabado, estaba ya todo, me había salido perfecto, ¿vale? Había eliminado al tío ese del coche, todo perfecto, explicado. Y de repente, iba yo con la moto y me metió un leñazo, que sí, exactamente. La he palma y he tenido que empezar de nuevo. Con lo cual, pues nada, entregamos los documentos. Y lo malo de esta misión, pues sí, no todo va a ser bonito. Lo bueno es que nos pagan bastante bien. Las cosas como son. Son 27.000 dólares, que lo puedes hacer, pues, cada tres minutos, ¿vale? Cada tres minutos, 27, 27, 27. Y lo sumas, es una animalada. Con lo cual, lo malo, que no le puedes dar a repetir. Y ahora lo vas a ver, no le puedes dar a repetir. Lo que tienes que hacer es salirte, y te vuelves a meter, y listo. Si lo haces con amigos, pues te van a dar muchísimo más dinero, porque es más complicado. Ya que tenéis una vida, pues, para dos personas, tres personas o cuatro personas. Y el último truco que te traigo, para mí, es uno de... Que merece la pena que lo hagáis todos los días. Ya que, al fin y al cabo, pues, luchéis por el coche, pero no luchéis por más cosas. Y es que en la ruleta tenemos más cosas, aparte de un coche, una camisa. Que es lo que suele tocarnos siempre, ¿vale? Con lo cual, nosotros vamos a luchar por los 50.000 dólares. Aquí, pues, como sabéis, pues, bueno, hay diferentes premios. También hay fichas del casino. También tenemos, pues, RP. Muchísimas cosas más. Por ejemplo, también un descuento, ese tipo de cosas. Pues, si tiramos despacio, vale. Lo más normal es que nos toque, pues, lo que queremos. Para que, en este caso, pues, yo quería dinero. Y era 50.000 dólares. Que 40.000 dólares tampoco está nada mal. Porque 50.000 dólares todos los días son a la semana 350.000. Lo que viene siendo al mes 1.400.000. Que no está nada mal. Porque ese dinero luego lo empiezas a invertir, lo empiezas a duplicar fácilmente. En dos meses, tres meses, tienes una cuenta legal bastante hermosa. Que si haces las cosas bien y no la lías y gastas el dinero por gastar, puedes disfrutar del juego bastante guay con los negocios y demás. Ya sé que los negocios, pues, al fin y al cabo, pues, son un poco jaleo. Que lo mejor es comprar tarjetas tiburón o cuentas chetadas o dinero. Pero si la gente quiere jugar de forma legal y estás empezando, aquí tienes mi guía definitiva para esta semana. Así que nada, chavales. Espero que te haya gustado el vídeo. Dale un pedazo de like y suscríbete si no lo estáis. Nos vemos mañana en el siguiente vídeo. Y ya sabéis que si necesitas dinero en G7 Online, aquí abajo tienes mi página web. Dicho esto, muchísimas gracias. Y nos vemos mañana en el siguiente vídeo. Adiós. Adiós.